Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao chao Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a creando perfiles en Roblox Antes que nada me encantaría que reventarais este vídeo con un enorme like y suscribirais al canal para no perderos nada de lo que subo Porque subo vídeos muy bonitos, muy graciosos, muy épicos, así que me encantaría que ahora mismo te suscribas usando la oreja derecha, vale Coges tu móvil, te lo acercas a la oreja y haces ¡Pla! y te suscribes Y si lo hagas a suscribirte, obviamente me lo dejas en comentarios para yo darte un corazoncito Te suscribes, campanita y dejas un enorme like, vale Chicos, en el episodio anterior, en el primer episodio trajimos el perfil de Chucky, vale, el muñeco diabólico Ya que estamos en temporada de Halloween, el muñeco diabólico Y hoy amigos, hoy os traigo ni más ni menos, bueno ya lo habré visto en el título así que vaya tontería también por mi parte Pero hoy os traigo ni más ni menos que el perfil de Pennywise Y en el siguiente, en el siguiente, como estaréis viendo por ahí en pantallita En el siguiente os puedo traer el perfil de Shadow Yo no digo nada, yo no digo nada, pero necesito que votéis los vídeos con muchos likes y lo compartáis con todos vuestros amiguetos, vale Así yo cojo y subo más perfiles, porque en realidad es lo que mola, ¿no? Chicos, hoy os traigo a Pennywise It, vale Creo que lo conocéis prácticamente todos Hubo un portal en mi canal que gustó un montón, así que he dicho, ¿por qué no? Vamos a traer a It El caso es que solo le va a faltar un detalle chicos, un detalle Porque lo único que le quería poner, bueno ahora lo explicaré Primero vamos a ver a este personaje, vale Aquí tenemos mi avatar de Roblox, vale Que de hecho me podéis seguir en Roblox si queréis Soy Zgamer, si alguien me quiere seguir por ahí pues encantado de la vida Y chicos, el episodio de hoy trata de Pennywise Entonces, para empezar, Pennywise algo así peculiar es obviamente el vestido que lleva Tenemos dos estilos, vale El caso es que no sé cuál ponerle, lo tengo un poco en dudas Pero tenemos o bien este, que es así un poco de la última película Vale Que es así como más, más soso, más tal Aquí lo veis, vale Así un poco más sosillo O, a diferencia de ese tenemos el clásico Que yo creo que el clásico es a mí el que más me gusta, vale Sería, en todo caso sería poner un pantaloncito y una camiseta de estas Vale, que es muy así de payaso Ahí veis con la... ¿Cómo se llama esto? La pajarita, no es una pajarita ¿Cómo se llama esto que llevan? Bueno, ahora mismo no lo sé la verdad Pero bueno, aquí tendríamos lo que viene siendo los pantalones, vale Los zapatos negros, la verdad es que no... Los zapatos debían ser en rojo, creo Lo único que debería cambiar debía ser eso Pero yo creo que, por un lado, esto podría quedar bastante bien Yo creo que lo veo bastante... bastante Pennywise Luego tenemos lo que viene siendo la chaqueta, chicos Que quedaría tal que así Vale, ahí está, ¿veis? Queda súper, súper, súper bonito, súper divertido Aunque lo único que hubiese cambiado yo... Ya te digo, que los zapatos no me acaban a mí de convencer del todo Yo los hubiese puesto rojo, no sé si se puede poner rojo o no Lo tengo en dudas No se puede cambiar el color de... de eso, ¿no? A ver... Cuerpo, tono de piel... Disfraces... Disfraces predeterminados, ¿se pueden hacer predeterminados? La verdad es que no lo sé, ¿no? Bueno, en el caso, tenemos lo que viene siendo ya el pantalón La chaquetita Ahora faltaría ponerle primero... Vale, aquí hay una movida, ¿vale? Es que yo quería poner un globo Pero por lo visto, el globo en accesorios... No accesorios, no equipamiento Yo quería poner un globo Eh... os lo voy a enseñar rápidamente en un momentito Quería poner un globo, ¿vale? Y... ¿dónde están todos los objetos? Accesorios... Yo creo que por aquí ¿Vale? Un... Bueno, hay que usarlo en inglés Obviamente, un globo, pero cuesta... Hay este globo ninja, pero cuesta 35 Realmente, no sé si gastarme este globo, tío Porque son 35 Robux, tío Un maldito globo Y luego, los buenos... Los buenos globos Cuestan una pasta, chicos Cuestan muchísimo, muchísimo dinero El cual yo, pues... No entiendo el por qué no De hecho, creo que había buscado globo Si no recuerdo mal Eh... todos los objetos Puede ser... a ver Globo No puedes A ver, ahí está 725 720 205 No veis Es que... ¿Cómo puede costar esto? ¿Cómo puede costar tanto, chicos? Y luego estos 3 Vale, estos 4 Pero cuestan 100 Y es que me parece súper... Mira, 4900 Pero... Pero... ¿A quién se la...? No sé O sea, me parece Súper ilógico Todo esto, la verdad Que cueste tan caro Así que, como mucho Podría pillar el de 35 La verdad es que No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Lo cogemos? ¿Cogemos este globo? A ver, vamos a verlo Claro, luego la otra cosa es O sea, lo puedo... Es que me da a mí Que no lo puedo ni poner, eh Esto creo que no lo puedo Ni agarrar, chicos No, no me lo voy a gastar Porque esto me lo veo yo venir ¿Vale? Porque yo esta cosa Me la veo venir Y sé que no va a ser posible Así que nos vamos a olvidar Del globo en esta ocasión ¿Vale? Y vamos a dejar esto por aquí Lo siguiente Que he visto yo Claro, tenía esta cara A ver, con esta cara La verdad que muy de payaso Pues... A ver, no lo veo Y lo más payaso posible ¿Vale? ¿Veis que no tiene cara de payaso? Tiene cara de... Chulo De un chulo Que va por ahí en blanda Ya soy el puto amo Vale, entonces Le vamos a quitar esta Y le vamos a poner esta ¿Vale? Skarkow Yo creo que es de las mejores que hay Más parecidas a un payaso Porque las de payaso reales De verdad Cuestan una pasta Yo no entiendo Porque cuesta tanto dinero Eso No me lo explico Yo no me lo explico ¿Vale? Bueno Ahí tendríamos No sé si lleva guantes Ahora que lo pienso Eh... Pennywise lleva guantes Como tal O no lleva guantes Que no lo sé Vale Lo voy a buscar Eh... Un momentito Dame un segundo ¿Vale? Voy a buscar Pennywise Básicamente porque Ahora no recuerdo Si llevaba guantes o no A ver, a ver, a ver Lo estoy buscando En el móvil chicos Porque así soy yo Lleva como una especie de No, no lleva guantes Simplemente que las manos Son blancas Porque claro Pennywise es blanco ¿No? Vale Pues dejaríamos Lo que viene siendo Esa cara Que yo creo que Le da el pego Podríamos ponerle Una espada Ya que no hay Ya que no hay globo Pues yo que sé Le ponemos esto tío Pero es que es súper Súper grata Que va No se lo voy a poner Porque me parece Ridiculísimo tío Vale A ver que más hay por aquí No, porque por aquí No tengo nada más Que puedo utilizar A ver, es que esta cara Tampoco no No voy a poner eso Obviamente Vale, pues nada Entonces ahora cogeríamos Vamos a ponerlo En 3D Ahí está Vale, y ahora Aquí pondría yo Vale, la cara de joven Pondría el pelo El pelo Tengo dudas Entre el que le pusimos A Chucky Vale Que tampoco Estaría mal del todo Pero es que tampoco Me convence Yo casi que prefiero Ponerle este No sé como lo veis Vosotros Es que Otro pelo tío Los pelos son Es que este No le va a quedar bien Ni de coña De hecho parece Pennywise en plan Enrollado Y este menos Nah, ni de broma Yo creo que El que mejor le puede quedar Es este Ya que el pelo Es así más blanquecino El de Pennywise Yo creo que este Podría quedar bien Creo No lo sé Igual queda Como el ojete Pero es que yo Aquí veo a Pennywise No, 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 no No veo a Pennywise Todavía no veo a Pennywise Falta un último detalle Obviamente Nos venimos aquí Tone de piel Y amigo Le vamos a poner un Blanco Vale, 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 vale Ahora sí que sí Ahora sí que tenemos Al señor Pennywise Por aquí Ahora se parece un poquito más Yo creo que ahora Sí que sí, ¿no? Sí que sí A ver Ahí le vemos la carita Ojo La carita Ojo Que Roblox va un poquillo mal Vale Yo creo que ahí Tendríamos al señor Pennywise Vale Lo más posible Obviamente Para hacerlo Más incluso Habría que gastarse Más dinero Y a ver si me están acabando Los Robux Chicos, por favor Si alguien quiere enviarme Robux Y se puede Que me los envíe Yo estaré súper agradecido Así que Ahí tendríamos al señor Pennywise Vale No sé qué os parece a vosotros A mí realmente Me convence Como tal, ¿vale? Pena no poder cambiarle las manos Y ponerle unas garras O unas manos Un poco más afiladas Pero Yo creo que Con el barquito de papel Aquí Aquí cuela, ¿no? Así que Chicos Poco más Dejadme en comentarios Que otros perfiles Podemos crear De otros personajes Recordad Si queréis el de Shadow Botadlo con un enorme like ¿Vale? Una buena suscripción Y yo pues Si comentáis Os dejo un corazón Obviamente Porque soy muy buena persona Así que Poco más Con el señor Pennywise ¿Vale? Con el señor Pennywise Me despido Espero que os haya gustado Y Nosotros nos vemos En el siguiente Vídeo Un saludo Un abrazo Bye Bye